Mujeres, malditas. Mujeres, malditas. Parece ser que durante meses tuvo a la niña en brazos, sin dejarla nunca, hasta que estuvo completamente curada. La familia cuenta que Marga apoyaba su manita en la barbilla de su madre y que cuando al fin la dejó por primera vez en la cuna, le quedó una señal que tardó varias semanas en desaparecer. Mujeres, malditas. Carlos de Pablo Blanco, psicólogo. Es una persona con un talento enorme, genial, muy creativa, pero también es una persona introvertida. Parece una persona muy soñadora, que vive un poco en un mundo muy de su imaginación y parece como que no, a mí me deja la impresión de que no llega a tener una vida corriente y normal. Me parece como que vive muy poco en el poco tiempo que vive. Marga y su hermana, Consuelo, crecieron en un ambiente ilustrado y fueron educadas en su casa, bajo la tutela de su madre, Margot Reset, que las premiaba con ilustrar cuentos y las instruyó en la España de primeros del siglo XX para ser cultas, hablar varios idiomas, viajar, visitar museos y asistir a conciertos de música clásica. Se le enseñó mucho, la madre la estudió mucho en idiomas, en viajes, en arte, en muchas normas de lo correcto y lo moral, pero que se le privó de experiencias normales. De relacionarse con otros niños, de afrontar correcciones por parte de profesores, de afrontar críticas por parte de los compañeros, de cometer errores y relativizarlos, de cometer algún pecado, saltarse las normas y aprender también a desdramatizar su importancia. No tuvo experiencias propias de la adolescencia, ninguna relación con nadie, vivía un poco en un mundo imaginario al margen del mundo real. Fue en un recital de ópera cuando Marga y el matrimonio Jiménez Camprubí fueron presentados. Yo me había imaginado, escribió el poeta, que Marga era rubia, como su hermana mayor, y así creí entreverla en la penumbra carminienta de un concierto. Aquella tarde Marga era, y era morena pálida, de verdoso alabastro, con hermosos ojos grises y pelo liso castaño. Sentada, tenía una actitud de energía, brazos musculosos, morenos, heridos siempre por el oficio duro, y al mismo tiempo, tan frágil. Llevaba el alma fuera, el cuerpo dentro. Le dije al momento, amarga, persa, fuerte, viril. Marga nunca describió aquel primer encuentro. De hecho, estaba más atenta a Zenobia Camprubí, la mujer del Nobel, a la que admiraba por sus traducciones del poeta bengalí Rabindranath Tagore. Fue poco a poco, al embarcarse en la tarea de esculpir un busto en piedra de Zenobia, cuando el autor de Platero y yo le causó una huella tan honda, que pocos meses después decidió quitarse la vida al saberse no correspondida. Yo esto lo relaciono, lo que es el suicidio, por no soportar la culpa de enamorarse de una persona casada, mucho mayor que ella, habiéndole inculcado una educación muy estricta e hiperreligiosa, hasta el extremo, y bueno, pues que no estaba preparada para afrontar frustraciones. Nunca sabremos el lugar que pudo haber ocupado en la historia del arte, ya que horas antes de suicidarse, acudió a su estudio para destruir todas sus obras de granito y madera, aunque entre ellas, salvó el busto acabado de Zenobia, que cubrió con un trapo negro. Ocurrió la trágica mañana del 28 de julio de 1932. Tenía 24 años. Posteriormente, fue a la casa del poeta para alegarle su diario, un diario en forma de cartas de amor dirigidas a Juan Ramón y escritas en los siete días anteriores a su muerte. Le dijo, no las leas ahora. Escribió una carta a sus padres. Qué hermoso es el amanecer del último día, otra a su hermana y otra a Zenobia. Perdóname, Azulita, por lo que si él quisiera, yo habría hecho. Es una gran amiga suya, entonces, claro, al enamorarse de su marido, pues le genera una sensación de culpa tremenda, no solo porque era una persona casada mayor que ella y se podría considerar como algo pecaminoso, sino además es una traición hacia su amiga, ¿no? Tras esto, se dirigió a la residencia de un tío suyo en el municipio madrileño de Las Rozas y allí, con un revólver de su abuelo, se pegó un tiro en la cabeza que no le causó la muerte en el acto. Al final, Juan Ramón Jiménez estuvo con ella en el hospital. En este caso no estamos hablando de nada impulsivo, estamos hablando de un acto debido a su incapacidad de manejar una situación de frustración y de haber relativizado algo que le estaba generando culpa. Dejó dos trabajos pendientes, una biografía de Santa Teresa de Jesús y el Quijote. Del primero llegó a aparecer alguna ilustración, del segundo, nada. Sus esculturas se conocen solo en fotografía, pues fueron víctimas de ella misma. La voluntad de Marga de borrar sus huellas triunfó incluso después de su muerte. En el cementerio de Las Rozas, donde fue enterrada, cayó un obús durante la guerra civil. Solo destruyó su tumba. Solo las flores sobre ti Vieron como una ofrenda blanca Resplandecías de la luz Si pensaste que al morir ibas a ser bien recordada, no te equivocaste, Marga. ¿Acaso te recordaremos pocos, pero nuestro recuerdo te será fiel y firme? No te olvidaremos, no te olvidaré nunca. Que hayas encontrado bajo tierra el descanso y el sueño, el gusto que no encontraste sobre la tierra. Descansa en paz, en la paz que no supimos darte, Marga. La verdad sobre su muerte se la llevó Marga consigo para siempre, víctima, quizá, de la pesada carga del talento. Valle Alonso, Radio 5, Todo Noticias. 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 Gracias por ver el video